Hola a todos, somos Yuli, Josh y Ben y Josh. Queremos agradecerles a todos ustedes por tantas bendiciones que hemos recibido en todo este tiempo y en este año 2018. Sabemos que contamos con sus oraciones y con su presencia en nuestro canal. Recuerden que este año 2018 ya está la agenda abierta, encontrarás todo en la descripción y en todas nuestras redes sociales somos Yuli y Josh. Así es, activen la campanita de notificación para que vean cuando subamos un nuevo video. Y recuerden, siempre para adelante, siempre con Dios. ¡Bye!